Un programa español reveló que la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz durará tres días en un lujoso lugar de la Toscana italiana, arrancando este viernes con una reunión casual de bienvenida a la que faltará su papá, Luis Miguel, por otro show que dará en Miami. Sin embargo, se sabe que el sábado sí estará presente en la ceremonia nupcial, presuntamente en compañía de Paloma Cuevas y de sus hijas. Además, la pareja solicitó que los hombres asistan de traje y las mujeres de vestido a largo a la celebración, y especificó que los teléfonos celulares estarán prohibidos.